Se acerca una megacrisis mundial apocalíptica, todos los modelos actuales del planeta van a caer y la humanidad tendrá que pagar por todos los errores que hemos cometido. Los gobiernos aumentarán los impuestos y las personas se verán obligadas a cometer acciones de las cuales se profetizan colapsos y más cosas de este tipo. ¿Un megaterremoto que dividirá a América en dos partes? ¿Acaso morirán millones de personas o saldrán afectadas? Esto y mucho más a continuación, yo soy el Caminante Astral, comenzamos. La predicción de América fue presentada hace poco, donde un experto en el tema marca algunos de los terremotos que han surgido en América. Dentro del número de terremotos a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, han aumentado en consideración, a lo que el científico afirma que habrán terremotos de magnitudes entre 10 y 16 grados, y en el último, cerca de los 24 grados. En California hay una probabilidad de un sismo de 6 grados, con base en las palabras del científico claro y experto en el tema. ¿Constituye el inicio del megaterremoto que hemos de vivir? ¿Verdad o fantasía? Dejen su opinión en los comentarios. En Chile, hay un control por parte de varios grupos, hay descontento social, se lucha todo el tiempo contra los cambios de ideologías en la sociedad, considerando que actualmente se encuentra una situación muy fuerte de manipulación por parte de estos grupos, ocasionando que muchos de los habitantes protesten en contra. Chile seguirá teniendo algunos problemas según esta profecía, la cual ha sido revelada al mundo. Estos problemas ocasionarán más conflictos de mayor importancia dentro de su nación. Con todo el respeto que se merecen, enviando los mejores deseos al pueblo de Chile, deberán de buscar y desarrollar algún plan para evitar la propagación de conflictos y así lograr llegar al momento de paz que todos merecen. La profecía dicta que si no se hace esto, una crisis tendrá surgimiento en Chile en muy poco tiempo. Se anuncia que algunos de los estados que pertenecen a Estados Unidos, quedarán sumergidos en un 50% gracias a una crisis. Algunas regiones se salvarán, sin embargo, algunas saldrían a flote, es decir, a superficie gracias a los megaterremotos. A continuación dejamos una imagen de cómo se vería este continente después del megaterremoto que ya se ha profetizado, no solo por el ya conocido Nostradamus, también por Baba Vanga y el famosísimo Jesucristo del cual muchos son creyentes. Habrán señales en el mar antes de que esto suceda, es decir, el megaterremoto. También se verán cosas en los cielos, que nos podrán dar aviso de que se aproxima dicho evento profetizado. Cabe resaltar que la profecía anuncia que dentro de estos tres terremotos se revelarán algunas cosas secretas cuando algunos pedazos de tierra salgan a la superficie después de años de estar bajo las aguas del mar. Dos terribles casos de portales dimensionales, según lo interpretan algunos profetas, que podrían ocasionar la creación de un nuevo ser humano, del cual ya he hablado en un video anterior. Respecto a esta profecía, se divide en dos temas, el más interesante y que personalmente consideraría como el más impactante, habla sobre la muerte de los seres humanos durante toda esta crisis mundial. Pero desde otra perspectiva, claro, ninguno de los profetas se ha cuestionado que al morir, realmente no vamos a ninguna especie de cielo, sino absorbe nuestra alma en una especie de rueda de energía. Estaré hablando de esto en un próximo video, si les interesa el tema, suscríbanse para conocerlo dentro de muy poco tiempo. La Biblia se menciona muchas de las profecías de las cuales se han presentado en este canal. ¿Estamos preparados para soportar una crisis mundial? ¿Realmente sabemos a lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos de profecías? ¿Realmente le estamos dando la seriedad que se merece este tipo de contenido? ¿Por qué los millonarios están elaborando en ese mismo momento un plan para evacuar la Tierra? Esto y mucho más en el próximo video. La trampa de trampas contra todos los seres humanos del planeta. Si quieren conocer más de este tema, suscríbanse a esta su comunidad. Actualmente ya somos más de 157 mil suscriptores. Muchas gracias. De igual manera, los invito a que me sigan en mi canal Primario Security PC Oficial, donde ahí ya somos más de 164 mil suscriptores. Gracias por la preferencia y por la confianza para con ambos trabajos. Recuerda dejarle un me gusta a este video si te ha gustado o un no me gusta si no te ha gustado. Déjame tus comentarios en la caja de comentarios del video. Me puedes encontrar como arroba el caminante astral para facebook para la fanpage y me puedes encontrar como Security PC Oficial para el canal primario. Recuerden que estaré subiendo más y mejor contenido. Nos veremos en un próximo video. Se me cuidan y hasta la próxima a todos.